Música Aquí está Juan, son las 5 y 47 Aquí en Puerto Rico Jarrón, el dice presente poniendo los letreros aquí marcando la ruta para los que no conocen la ruta Aquí vamos a marcar la línea de salida ¿Está bien? Por aquí 131 Dime unas palabras para la cámara Estamos listos para ver si podemos capturar la mayor cantidad de participantes posible en el día, en la mañana de hoy Rolotín presente Caminantes, estudiantes, padres Todos los que en esta mañana han dicho presente para colaborar con la clase graduanda de la escuela Primera vez en Vega Baja que se hace un evento de 5K para una clase graduanda Así que en estos momentos vamos a hacer una oración y yo le voy a pedir un poco de reverencia a aquellos que quieran unirse a la inclinen su rostro Música 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 Ahí está el alcalde Marco es la primera femina primera femina eso es papá maratón número 326 papá para la lista hola mi nombre es sofia doble de ucija martínez vengo del poder de corozal tengo 12 años vine con el propósito de apoyar a la clase de rodando de soy daem mejorar mi tiempo me siento muy orgullosa de mi tiempo hice 21 52 aprecio la ruta me encantó el paisaje llegamos primero pero vamos por más y fui la primera femina la calidad de la edad de esta grabada tenemos la campeona la primera femina de la lina ganadores o pero el ángel valentín Y yo no pensé que fuera a ser así Era ese reloj con el pulso, con el kilómetro, kilómetro y la hora Usa batería y es 24 horas hasta que tú corras